Bueno, bueno gente, estamos acá. Feliz día a todas las mamis de todo el planeta. Disfruten mamás, mamás de corazón, mamás perrunas. Todo el mundo, disfruten acá con mis papás, haciendo asado. Muy rico. Mi papá no, le gusta mucho. Es un día acá, en donde yo vivo, es un día espectacular. Bueno, hace, la verdad que hace bastante calor, sí, pero como verán, un cielo, un cielo bárbaro. Así que bueno, Betty, Betty. Hola, dice. Sí, bueno. Dale. Susi. ¿El calor te tiene mal, Susi, ya? ¿Eh? ¿Te tiene mal? Hola, mis hijitos. Bueno, gente, los quiero. Den like al video, compartan, suscríbanse. Los re extraño. Mañana se vienen los vivos de tarot. Así que bueno, los quiero mucho. Pásenla. Disfruten la vida. Un abrazo enorme, amigos. Los quiero mucho. Chau. Chau. Chau.